Hola, ¿cómo estás? Yo soy Marta, pero también me llamo Paola, así que puedes llamarme Marta Pau. Y yo soy originaria de la Ciudad de México. Mi canal de YouTube es Marta Pau, así juntito Marta Pau. Y te doy la bienvenida a este nuevo video. Y como podrás haber leído en el título, este video se va a tratar de un challenge con la chama de Venezuela, Euge Serrano. Un aplauso para ella, Euge. ¡Adiós, chicos! ¡Chonun, Euge y Nida! Estamos acá en el canal de Marta Pau. Gracias por la invitación. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Euge Serrano. De igual forma, por acá les vamos a dejar toditas. Y bueno, este video se pudo llevar a cabo gracias al programa de mentorías de K-Influencer Academy 2022. Un aplauso para K-Influencer Academy que nos juntó a Euge y a mí. Y de verdad, desde que empezamos a hablar, Euge y yo, de verdad conectamos mucho. De hecho, su canal es muy parecido al mío. Si a ustedes les gusta el K-Fashion, pero más enfocado en K-Dramas, el K-Beauty de K-Dramas, el K-Food y todas esas cosas, les recomiendo mucho el canal de Euge, el cual va a estar en la descripción de este video para que la sigan y vayan a darle mucho, mucho amor. De comenzar, déjenme, les contamos, Euge y yo, de qué va este challenge, este video. Ok, bueno, yo voy a estar eligiendo los outfits para ellas que son inspirados en K-Dramas. Porque ella y yo quisimos hacer algo que fuera conforme a nuestro canal, pero que también nos sacara un poco de la zona de confort. Así que el día de hoy, como podrán saber, o si no, déjenme les cuento, que en este canal subimos contenido acerca de la cultura coreana, pero en específico de K-Pop, porque aquí somos K-Poppers, no hay más. Y por el contrario, el canal de Euge es también enfocado en el K-Fashion, en el K-Beauty, pero está enfocado más en los K-Dramas. Entonces, vimos que teníamos esas similitudes y esas diferencias. Entonces, ella va a elegir tres outfits de K-Dramas que yo voy a tener que recrear con lo que tenga en mi casa. A ver si me quedan, a ver si salen. Por el contrario, Euge va a tener que recrear tres outfits inspirados en idols de K-Pop, lo cual tampoco es tan común en su canal. Entonces, ahí está el meollo, a ver cómo nos sale. Estamos nerviosas las dos, estuvimos platicando, entramos en estrés, pero creemos que al final todo salió bien. Así que vayamos a ver qué tal nos fue por allá. Este outfit que he escogido para Marta es del K-Dramas, estar bien, no estar bien. Lo pueden ver por Netflix, por cierto. Aquí promocionando, ustedes saben. Y bueno, la verdad que me encantó cómo te quedó Chama. De verdad que mil puntos. Este fue mi favorito. El primer look que le puse a mi Chama fue este de Rosé de Blackpink. Moda de aeropuerto, muy casual, muy cómoda. Y me encantó ver que Euge solucionó el no tener blazer como el de Rosé con una chamarra de mezclilla, que es un básico que todos podemos tener en nuestro closet. Entonces sigue cumpliendo con las características del outfit principal, que es como súper cómodo, pero casual, pero medio arreglado. Me encantó. Vamos con el siguiente, que es el de Hotel de Luna. De verdad que me gustó. El traje que pueden ver acá es de color blanco. Ella lo combinó en vez de ser blanco con un color más pastel, un beige, puedo notar ahí. Y de verdad que le quedó muy, muy lindo. Como buena Blink, tuve que elegir otro outfit de Blackpink, esta vez de Jennie. Me encanta que aquí también es muy parecido el look, pero con un twist. En este caso con esta camiseta, playera, blusa de crochet, como de esta textura así como tejida. La cual está muy en tendencia, pero igual rosa. Muy padre también. Y también se ve muy casual, como la moda de aeropuerto. Muy bien, chamar. Lo hiciste muy bien. Y bueno, con este siguiente look, que sería del K-drama Doom at your service. Que me gustó bastante porque es algo que va conmigo, algo casual. Y la chamaca se lució con este. Y de verdad que me encantó. Me encantó. Este sería mi segundo favorito. Bueno, chamaca, de verdad, me gustó bastante. Por último, quise sacar el lado rockero de Euge con este look de Sunmi. Me encanta que en esta toma se ve la textura del vestido. Eso, chamar, la actitud. Porque la ropa no nos hace a nosotros. Nosotros hacemos a la ropa. Y tú traes toda la actitud rockera de Sunmi. Este fue mi outfit favorito. Muy parecido, pero con tu toque. Dígame si no fue una preciosura. Lo amé. Me encantó. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este videíto. Acá les vamos a dejar las redes sociales. Por favor, Marta. Diga sus redes sociales por acá para que vayan a darle amorcito. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Despídete, Marta! Y así llegamos al final de este video. Otra vez, muchas gracias a K-Influencer Academy y su programa de mentoría. Y, por supuesto, muchas gracias a Euge Serrano que me acompañó en este video y que se animó a hacer este challenge conmigo y que me enseñó muchas cosas en el proceso. Las dos aprendimos mucho, nos divertimos mucho, nos la pasamos muy bien. Euge Chama, otro beso para allá, hasta Venezuela. Y, pues bueno, ustedes ya saben, denle like, suscríbanse, campanita, comenten. Y ya saben todas estas cosas que les dicen que hagan a los youtubers. Y sin más, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!